Son las 7 de la mañana y 50 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, Loguito Naranjado, dale seguir y me gusta, compartir para que le lleguen las informaciones a otras personas. Y Colombia compra deficiente junto a la Cámara de Comercio de Arauca viene realizando una capacitación tanto a funcionarios públicos, tanto a entidades, empresas, contratistas y también habrá una capacitación para periodistas para que vean cómo es el proceso de contratación a nivel nacional. Esto se viene realizando en el Trino Torres. Hablamos con Ricardo Pajarito, quien es coordinador de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente y nos explicó en qué consisten estas capacitaciones. Bueno, Colombia Compra Eficiente tiene una apuesta con el nuevo gobierno y con el nuevo director de la agencia Estar en Ballesteros de llevar las capacitaciones que antes estaban centralizadas en Bogotá y que se hacían de forma virtual a los diferentes lugares del país. En esta oportunidad estamos en Arauca y nuestro interés es poder democratizar las compras públicas, poder que en las compras públicas, en las compras estatales, entre en los que antes no podían entrar. Y un paso importante para esto son las capacitaciones. Por eso estamos desplegados con un equipo grande de Colombia Compra Eficiente en Arauca, enfocando nuestras capacitaciones en tres públicos específicos. El primer público, que es el día de hoy la capacitación enfocada en él, es Economía Popular, MIPIMES y cómo estos pueden ser proveedores del Estado. El día de mañana vamos a estar en la alcaldía de Arauca y también en la Cámara de Comercio solucionando dudas con funcionarios públicos para que sepan cómo usar estas nuevas herramientas de Colombia Compra para dinamizar la economía local, para poderle contratar a la economía popular de Arauca y también a los demás proveedores de acá y también solucionar algunas dudas que existen sobre contratación pública. Y el tercer día va enfocado a abedurías, periodistas, ciudadanía en general, para hacerle seguimiento a la contratación pública y a los dineros estatales. ¿Si ha tenido buena aceptación esta capacitación? Sí, tenemos una muy buena aceptación por parte del público en general. Estamos en este momento capacitando a proveedores y emprendedores y MIPIMES del departamento de Arauca, del municipio de Arauca. Tenemos la ayuda de la Cámara de Comercio para la convocatoria, de la alcaldía y de la gobernación. ¿Con esto buscas que sea transparente a la hora de la contratación? Buscamos dos objetivos específicos. Uno, poder integrar la economía popular a las compras públicas y que el Estado se vuelva un dinamizador de esta economía. Y dos, la transparencia. Buscar que todos los procesos sean mucho más abiertos, que la ciudadanía sepa cómo hacerle seguimiento a las compras públicas y a los recursos públicos. Y que los periodistas, veedurías y demás personas interesadas nos ayuden a proteger los recursos de todos. ¿Y ha dado resultado en algún otro departamento donde hayan estado? Sí, claro. Hemos tenido un despliegue ya por diferentes lugares, por siete departamentos del país. Es una apuesta de llevar el conocimiento a los territorios y hemos logrado, de la mano de las capacitaciones y de las nuevas oportunidades que está abriendo el gobierno nacional, incluir a diferentes actores, a nuevos actores de la economía popular en las compras públicas. Ahí estaba Ricardo Pajarito, coordinador de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente, hablando sobre estas capacitaciones que se están llevando durante tres días en la capital del departamento de Arauca. Ayer fue con un grupo, hoy están con otro y mañana estarán con el grupo de los periodistas. Gracias.